Álvarez Ángel, ahí está entregando la cantidad de dos mil pesos, espérense ahí para que baile con el ganadero. De parte de Randy Guadalupe, para su hermana un saludo. Socorrito, para Socorrito, está en Morelia. Si hay ganadería aquí en Urapicho no hay, pero viene Rancho El Dorado. Muchas gracias y la verdad me siento bien contento. Bueno mis amigos, les hacemos la cordial invitación, ya estamos por aquí en Urapicho, Michoacán, México, en honor a nuestra reina, la Virgen de la Natividad. Una vez más estamos por aquí, hoy viene en selección de jinetes, viene Rancho El Dorado, del amigo Marcos González de allá de Guandacareo. Les pronosticamos un jaripeyazo de lujo, de lujo mi hermano, porque hay que ver también que esta gente le pone muy buenos premios. A toda la gente que radica en la Unión Americana, le enviamos un saludo muy especial, desde acá, desde su tierra, Urapicho, Michoacán, México. También para la imagen del reparo, un saludo para ellos enorme, a estos muchachos incansables que donde quiera nos encontramos. Aquí estamos señores en el jaripeo, nosotros respiramos el jaripeo. Con mucho gusto les saludamos desde por acá, del bello estado de Michoacán. Es la imagen del reparo señores, y ahí andamos. Bueno, señores, por favor, jinetes. ¡Salección, me merece! ¡Venganse, por favor, los jinetes! ¡Salección, me merece! Balcón, el quinceo, número siete. Viaje a las estrellas. Todo es sorteado, señores. Nos gustan las cosas claras y el chocolate bien espeso. ¡Todo es sorteado, todo es sorteado! ¡Hombre! Ya salió el peligroso. ¡Arre, arre! ¡Seis! ¡Diez! ¡Rey, escorpión! ¡Para! ¡Quique de cuicio! ¡Cuálame el dorado! ¡Regálame de fuerte el aplauso! ¡Rancho el dorado de Guandacareo! ¡Que se oiga bonito ese aplauso! ¡No escucho el aplauso! ¡Que se oye ese buen sabor de boca los amigos de Guandacareo! ¡Rancho el dorado está presente, señor! ...de jóvenes que están organizando. ¡Hola a todos estos jóvenes! El mayor tiene apenas veinticinco. Nada más déjame de la lista de allá de la... ¡Viene la selección de jinetes! ¡Selección Riverense! ¡Está pre... ¡Otra pela que sí! ¡Nero dos! ¡Un toro llamado Leche con... ¡Viejón! ¡Casillero número tres! ¡Es la pirata! ¡Marisol Bautista Baracas! ¡Véngase por favor! ¡Al centro de ruedo! ¡Véngase al conde Quinceo! ¡Guadalupe Reyes Grano! ¡No está! ¡Karen! ¡Nos vamos! ¡Casillero número ocho! ¡Levanten la mano los cantorales! ¡Cabezados! ¡Mil gracias! ¡Posible! ¡Estos grandes eventos de jaripeo! ¡Aquí de este bello lugar! ¡Se les vuelve a... ...razones jaripeyeros esta tarde! ¡La oración! ¡Del jinete! ¡Estresa para realizar nuestras montas! ¡En cada jaripeo! ¡Sea señor! ¡Amén! ¡Venga la diana señores! ¡Y el novillo despuntado! ¡Mis hermanos! ¡Ahí va! ¡Ese es el novillo despuntado! ¡Toma la tienda que no mora! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Si no que! ¡Vámonos buena! ¡Aprovecho! ¡Cuenta! ¡Vaya! La abuela de la tenencia ¡Metiendo a la escuela! ¡Bien señores! ¡Empieza el reguileteo de este toro! ¡Ahí lo siente! ¡Regálamele fuerte el aplauso! ¡Ay compadre! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Eh! 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 de Jalisco viviendo, buscando ahí está señores vayos, vayos, vayos vayos, vayos, vayos de Chico Flex ¡Vanita! ¡Vaya la solida espectacular! ¡Vayos! ¡Se va al suelo! ¡Eso es un hombre! ¡El brazo! Mil, dos mil y tres mil 2.500 pesos para el amigo Marcos aquí de este lado, mija aquí de este lado y se esperan a bailar el son con él ¡Vanita! ¡Vanita! ¡Eso es la calle! ¡Vanita! 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 la piraña soñador de los muchachos bien sentado vaya señor ahí está un toro que sacude un toro que repara y la piraña es de ancho soñador de los muchachos bien sentado vaya señor goya goya entre juegos atención ahí señores la piraña soñador cuidado vaya vaya cuidado levantate vamos 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 ¡El Coo! ¡El Coo! ¡El Coo! ¡El Coo! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡El Coo! ¡Se fue! ¡Oh! ¡Corazo! ¡Listo! Casito Silva Ramos Lo entrega su esposa Juana Álvarez Paz Dos mil pesos Aquí está Aquí mire A ver quién es que se venga Juana Lo entrega Juana Álvarez Paz Aquí está para el quinete Y espérese ahí para que baile con él Ahora mi amigo aquí Reciba el dinero viejo Aquí está Vámonos Nos vamos con el No, ahí ya está en el primero Ya estuvo Con el Número siete Alcoche perdón Con el uno Cuatro Cuatro Vángase por acá Mi hermano Vángase por acá Lo manda John Pacheco Álvarez Lo entrega su mamá Berta Álvarez Damián Doscientos dólares Berta Álvarez Damián Allá viene Ese es para ti mi hermano Ahí tumbaste Ahí tumbaste Unos dólares Ahí está ahí Espérese para que baile con él Espérese para que baile con él Hay otra Hay otro ahí Artemio Álvarez Figueroa Lo entrega su hija Marea Natividad Álvarez Magaña Dos mil pesos Marea Natividad Álvarez Magaña La cantidad de dos mil pesos La cantidad de dos mil pesos Ese es para el ganadero Aquí viene mira Aquí viene ya el premio Y nos falta otro Número cinco El de Ricky Ahí está Espérese aquí para que baile con él Espérese ahí para que baile con él Hazte para acá mi hermano Vamos a darnos el otro ahora Número cinco Elena Zacariano Eleno Zacarías Bautista Lo entrega Yadira y Elizabeth Zacarías Medina Acá está Ahí para el ganadero Ahí Marco Dos mil pesos Este es el número cinco Este es el número cinco Hay otro ahí Jesús Lo manda Jesús Damián Hernández Lo entrega Sus hijas Heidi Y Angie Magdalena Damián Grano Dos mil pesos Acá vienen de este lado Marco Acá de este lado Dos mil pesos más Ahí se acaba el número cinco Ahí está Lo llaman por ahí Para que se acerque El ganadero Y ahí va a bailar con toda esta gente Chulada Miren nomás Este es el número cinco Saludos a sus papás, y el señor Jesús Damián Hernández, y para sus miedos, Pedro Damián Hernández, hasta allá se ve el saludo a su familia. Saludos a sus papás, y el señor Jesús Damián Hernández, y para sus miedos, Pedro Damián Hernández, y para sus miedos, Pedro Damián Hernández, y para sus miedos, Pedro Damián Hernández. ¡Gracias! ¡Alma, Camila! ¡Gardiel Ángeles! Ahí la cantidad de dos mil pesos para el jinete de Cherán, Michoacán, México. ¡Ándele viejo! Se lleva a la pólvora de Cherán. Buen premio. Que se venga con el llega. Deseamos Azucena. Baraja Santiago. Azucena Baraja Santiago. Ahí está la cantidad de 100 dólares. Espérese ahí para que baile con el ganador. Dos mil pesos, Marcos. Ahí está. Se están entregando el número seis y siete, señores. Echale el zonecito para que baile esta linda gente, mi hermano. ¡Échale el zonecito! ¡Báilele, Marcos! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Agarro Mico! ¡Gracias! Ahí está la jugada, bien sentado el jinete. ¡Gracias! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Cuidado! ¡Cuidado hasta tu lado! ¡Ajale! ¡Por el pueblo! ¡Vamos por él! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cuidado! ¡Fuerzo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sacando la bomba de España! ¡Regálame el aplauso! ¡Se ve tan deserida! ¡El general de Rancho Morado! ¡Que vuelan a todos, señores! ¡Más igual que los aplausos! ¡Ajale! ¡Ajale! ¡Fuerte el aplauso! ¡Se ve tan deserida! ¡Se ve tan deserida! ¡Se ve tan deserida! ¡Pues consequence! ¡Vamos! ¡Ahí está señor! ¡La jugada! ¡Le vuelven a arrepentir el toro! ¡Cuidado! ¡Esto para hacer la bajada! ¡Clorado! ¡Esto para hacer la bajada! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vámonos! Se le entrega al ganadero. La número 9. Digo número 8. ¿Quién? El niño Antony Barajas. Lo manda, lo manda el niño Antony Barajas. Lázaro. Lo entrega Erandi Guadalupe Mercado. La cantidad de 2.000 pesos. Erandi Guadalupe Mercado. En el número 8. Álvarez Ángel. Ahí está entregando la cantidad de 2.000 pesos. Espérese ahí para que baile con el ganadero. A ver, nos falta. En el 8. En el 8. Erandi. Ya llegó Erandi. De parte de Erandi Guadalupe. Para su hermana un saludo. Socorrito. Socorrito. Para Socorrito. Está en Morelia. Socorrito Alejandre. Número 9. Número 9. Jesús. Lo manda Jesús Márquez Cano. Lo entrega 2.000 pesos. Hay otro para el semental. Esos son los dos del semental. Ahí va. Espérese para que baile con el semental. Vámonos con el número 10. El número 10. Es para el ganadero. Pero él dice que lo va a compartir la mitad con el jinete. 2.000 pesos. Lo entrega su hijo Benjamín. Benjamín Álvarez. Covarrubias. 2.000 pesos. Aquí. Benjamín Álvarez Zacarías. 1.000 y 1.000. Ahí. A ver, 1.000 para él y 1.000 para el ganadero. Allá está. La comisión le entrega 500 también para el ganadero. O para el jinete, como tú veas. Vámonos. Vámonos. Órale. Se lo da por ahí el amigo al jinete. Todo pagado, señores. Ahora sí a bailar. Allá está. De parte del enfermero. Toda la gente que se encuentra en Córdoba, Dórego. De parte del idiomercado, Damián. Para su hijo. Miguel Mercado Álvarez. Vamos a dar paletas para el 28 de la paletería. Ahí está, amigo Marco, recibiendo un regalo especial. Un regalo especial para su señor esposa. Ahí está. Ahí está, señores. Regáleme fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Gracias, Marco. Gracias, hermano. Gracias a todas las personas que se dan cita a estos grandes espectáculos de jaripeo. El día de mañana, véngase usted tempranito. Llegan desde Colima los toros. ¿Qué tal, mis amigos? De la imagen del reparo terminamos una jugada más. Santa María Borapicho, Rancho El Dorado. Con el amigo Marco. Amigo Borrego. Amigo Marco, antes que nada, pues saludarlo. Preguntarle cómo vio la jugada de los toros el día de hoy. Mira, la verdad, me voy bien contento. Los jinetes tienen lo mejor ahorita en su tarde. Y los toros salieron en su momento. Las tumbas bien peleadas. Y me voy bien contento, la verdad. Mi amigo Borrego, ¿tú cómo viste el jaripeo el día de hoy? ¿El desempeño de los ejemplares que nos presentaron? No, pues primeramente dar gracias a la gente de aquí que confió en nosotros y que está confiando. Darle las gracias a la gente que ya nos está contratando. Muchísimas gracias por la confianza. La verdad, nos sentimos muy contentos de que ya nos haya contratado aquí el amigazo. Para nosotros es un honor pisar estas tierras. Porque la verdad, es como nuestra segunda casa. Patrón, ¿cómo vio la ganadería el día de hoy? Pues lo vi de bien, porque nosotros también tenemos una ganadería aquí que se llama Rancho Curuncuaro. Creo que estamos trabajando con unos cinco toros americanos. Y yo le dije a Marcos, yo sé la jugada y vamos a ver cómo vamos a trabajar. Ahora, con mi cuñado, el enfermero, estamos nuevamente contratándolo para el 30 de octubre. Si hay ganadería aquí en Norapicho, no hay, pero viene Rancho El Dorado. Muchas gracias y la verdad, me siento bien contento. Una fecha 100% confirmada. Igualmente con los amigos de Aranza. Y es bueno que la gente de aquí de Norapicho confíe en los toros de Rancho El Dorado. Y si confía, es porque miraba algo bueno. Con el amigazo, tenemos una fecha, el 1 de octubre, en Aranza, 10 toros de Rancho El Dorado. Bueno, mi amigo Marco. Y también la gente de Norapicho. Ahí estamos esperándolos próximamente, 1 de octubre, próximamente ahí en Aranza. Rancho El Dorado, que los esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Y ahí estaremos. No, muchas gracias, la verdad. Imagen de reparo al amigo Chris, le mando un cordial saludo a Rancho El Dorado. Créeme que me siento bien contento. No tengo palabras, la neta, no tengo palabras porque hoy tumbé jinetes de mucha categoría. No, la neta. Y me siento bien contento con la gente de aquí de Urapicho. La fecha ahorita está 100% confirmada, primeramente Dios. ¿Para el qué? 30 de octubre. ¿30 de octubre? No, es la mera fiesta, la mera chida. 30 de octubre, Rancho El Dorado va a venir con lo mejor del corrales, digo. Pues sí, ya lo dijo usted, amigo Marco. Ya lo decía usted, jinetes bastante buenos cayeron el día de hoy. Alcón de Quinceo, dijo en la transmisión, esos toros se ocupan para tumbarme a mí. Mi amigo Marco, pues felicitarlo, un toro bastante bueno. Gracias, la verdad. Lo vuelvo a repetir, es un buen jinete y le dije a él, ¿sabes qué? Agárrate y si le quedas no hay problema. La gente salió contenta, el toro tumbó y yo me voy bien contento. Me voy feliz porque mañana de estos 10 toros, mañana van a ir. Bueno, ahorita vamos a llegar, primero, entonces vamos a llegar a 6 toros. Van a llegar ahorita a escogerlos, primero, entonces los mejores que salieron ahorita. Ya está, mi amigo. Puro rapicho. Puro rapicho, señoras y señores, claro que sí, la gente se emociona, la gente se emociona. Gracias. Sin más que agregarle, amigo Marco, nos despedimos, nos despedimos, amigo Marco. No, la verdad, gracias a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi hermano El Borrego, a toda la gente que conforma Rancho El Dorado, créeme que para mí es un sueño, siempre lo he dicho. Marco González ha crecido poco a poco y hoy demostró en Uropicho que han venido generaciones grandes, pero hoy Rancho El Dorado demostró algo grande. Gracias. De la pura sierra, puré fecha. De la pura sierra, puré fecha. De la pura sierra, puré fecha.